Estamos de regreso en Noticiete, gracias por acompañarnos. Y el municipio de Amatitlán tiene como costumbre y tradición realizar diversas actividades los primeros días de mayo. Pero donde surgió y por qué se dio este surgimiento es Luisa Velásquez, que nos tiene hoy un reportaje especial de lo recordado del pueblo de Pampichi. Mesillas Bajas es una aldea del municipio de Amatitlán, un lugar lleno de historia y cultura. Anteriormente era conocido como Pampichi, que significa en o dentro de las flores. Es en este preciso lugar donde tuvo sus inicios el municipio de Amatitlán. Aquí era una finca. Quienes eran los propietarios, el señor Ambrosio Montes de Oca, que apreció 18 hijos. Y a todos los cederón. Y fueron los primeros quienes fundaron Mesillas Bajas. Tienen sus orgullos esa gente, porque hay un montón de montedíocas, hay más montedíocas que otros apellidos, pero tienen sus orgullos porque ellos fueron los que fundaron Mesillas Bajas. Los años no se los digo porque yo ni había nacido ni estaba en ese momento. Pero inició en que la Virgen de Rosario, ellos la hallaron entre unas piedras. Uno de los datos más curiosos, pero poco conocidos, de Amatitlán es que este era un departamento del país. Sin embargo, en el gobierno de Jorge Ubico, esta disposición fue suprimida y en su efecto fue convertido en municipio del departamento de Guatemala. Porque cuando estuvo, según la historia que yo he leído, yo he leído bastante. Por eso le dicen ciudad de Amatitlán, porque allí iban a ser el departamento central. Pero el río El Mico 1, Mico 2, Sanjón Malena, destruyeron donde estaba y se quedó. De ahí lo dejaron como municipio, porque, si lo volvieron municipio, porque la aldea más grande de la historia, de la historia, la aldea más grande del municipio de Amatitlán, todavía se denomina ser la más grande del municipio de Amatitlán. Que contaba porque en ese momento el llano de ánimas tenía, tenía, le pusieron aldea porque tenía siete familias. Humitos tenía seis familias. Cacerillo, Mesías Altas, le dice Mesías Altas, Cacerillo, porque eran solo tres familias las que después le pusieron Cacerillo. Y así, entonces se denominó en ese momento que Mesías Bajas era el más grande y le dio el poder para que fuera municipio de Amatitlán. Estas son parte de las historias de nuestra bella Guatemala, que por supuesto le presentamos en su segmento de historias urbanas. En Cámara, Werner Álvarez reportó para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velásquez. Música 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 ¡Gracias!